Gracias, Mauricio. El desastre con Estados Unidos. Sí, sí, sí. Eliminatorias, el tema de la Copa de Naciones de la CONCACAF, donde se pierde la final. Quizá es el último vestigio de lo que vimos, por lo menos en funcionamiento, algo bien más allá de que se termina perdiendo. Porque sí hay que rescatar que en ese partido México fue mejor que Estados Unidos, pero ni así le alcanzó para ganar. Y de ahí el equipo ha venido en funcionamiento, en picada. Bueno, tenemos un ejercicio que queremos hacer contigo, Diony, para que elijas una palabra para los distintos tópicos que tenemos a continuación. La toma de decisiones de Martino. ¿Qué palabra le dices? Regular, regular. ¿Por qué? Porque, bueno, es cierto, ¿no? Entiendo que quizá no hay mucho de dónde escoger a veces, pero sí tiene que ver el tema de dos, tres jugadores que han quedado fuera de algún tipo de convocatoria, que por lo menos él se ha privado de poderlos ver y que también a nosotros nos permita ver si efectivamente estos jugadores, como el caso de Luis Reyes, de Aldo Rocha y de Guzmán, pueden justamente apoyar, pueden potenciar a la selección mexicana y mostrar algo distinto a lo que se ha mostrado. Creo que la toma de decisiones en cuanto a eso ha sido muy regular el señor, o sea, regular en el aspecto hacia abajo, ¿no? Regular hacia abajo la toma de decisiones de Gerardo Martino, ¿no? Vamos al tema de la alineación que ha utilizado, evidentemente, la última, ¿no? No le favorece, hay muchos cuestionamientos por haber apostado por una línea de cinco cuando él nos ha acostumbrado, ¿no? La mayoría de las veces a una línea de cinco. Ahora, yo alineación le entiendo más a los hombres que pone. En planteamiento sí entendería el tema de un esquema táctico. La elección de los nombres. Sí, 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 exactamente. Entonces, en la alineación ha sido cobarde, ha sido cobarde. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace un momento, ¿no? Quizá él mismo se ha privado de probar a algunos otros jugadores, se ha mantenido con algunos que quizá no atraviesan. O sea, le da miedo ir y salir de los que ya conoce y jugársela con nuevos. Exactamente, exactamente, ¿no? Y jugársela con alguno que otro nuevo. Entonces, ha sido cobarde en ese aspecto, ¿no? Uno prefiere, como dice el refrán, más vale malo conocido que, bueno, por conocer, ¿no? Y entre esos malos, porque si bien es cierto, si el equipo no funciona, él tiene gran parte de culpa, también hay jugadores que no hacen que el equipo funcione por el bajo rendimiento que tiene, ¿no? Y entonces, una cosa, lo decíamos el otro día, una cosa es ser un jugador comodín, que te pueda jugar dos, tres posiciones, y otro un jugador comodino, que se sientan prácticamente inamovibles, ¿no? Ya me acordé el día que lo planteé. Y entonces hay que dar a veces un calambrito. Sí, para que no caigan en esa situación. Ahora sí, el tema del planteamiento. Limitado. Limitado y no voy a manejar la palabra intransigente, no voy a manejar la palabra inflexible. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos en el último partido, que pone una línea de cinco, que no es la primera vez, van seis partidos con este, tres derrotas, dos empates y una victoria. Pero, ¿a qué voy yo? Si realmente tú estás pensando en algún momento, aunque la mayoría o el grueso de tus alineaciones sea con una línea de cuatro, tuviste que haber trabajado con más tiempo la línea de tres, porque lo dicen los técnicos, ¿no? Entre ellos la Volpe, por ejemplo. ¿Cuándo, Dionisio? Porque también, ok, lo criticamos, pero ¿cuándo? Porque tampoco hay demasiados partidos. Vino el tema de la pandemia, fue muy complicado ahí. Tampoco ha tenido demasiado tiempo partido, ¿no? Bueno, está bien. ¿No es para eso este tipo de partidos? ¿Para aprobar, para ensayar? Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Pero, a ver, en los otros partidos donde puso la línea de cuatro, ¿por qué si en algún momento pensaba poner una línea de cinco, no lo repartió más en el porcentaje? Un 60-40, un 70-30, no que ahora da la impresión de que es un 90-10, por ejemplo. O 95-5. Entonces, eso le permite tener un planteamiento limitado de no salirse su 4-3-3 o su 4-2-3-1, como algunos lo quieren manejar. Y entonces, al equipo le terminan faltando también variantes, tanto para atacar como para defender, ¿no? Vamos, Dionisio, al tema del manejo de grupo. Los que están son los que han estado con él y los que van a estar. Los que no, ya lo saben, pues no forman parte. Ese manejo de grupo sigue exagerar, ¿no? ¿Cómo? O sea, sigue exagerar. Bueno, bueno a secas, bueno, ¿no? Porque al final de cuentas, a ver, ¿por qué no llega Chicharito Hernández? No sé, tú dinos. Bueno, aparentemente él está priorizando lo que es justamente el bienestar del grupo, ¿no? Ah, ya te entendí. ¿No? Entonces, quiero pensar que si tú estás respetando algunas posturas de jugadores, de un grupo de jugadores para mantener la armonía, y por eso no convocas también a Javier Hernández al margen de alguna que otra indisciplina que haya cometido, entonces, quiere decir que está siendo bueno a secas. Pero ojo, ¿eh? ¿Por qué le pongo bueno a secas? Porque a mí me da la impresión, después de lo que vimos contra Uruguay, empiezo a tener mis dudas. ¿De qué? Si realmente el jugador está 100% contento con él. ¿Cómo? Sí, sí, porque a mí, la verdad... ¿Eso percibes o sabes algo? No, 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 es una... ¿Percepción? Una percepción, porque es increíble que este equipo, después de prácticamente un año o poco más, no muestre mejorías, ni con línea de tres, ni con cuatro, ni cambiando alguno que otro jugador por ahí. Cierro con esto. Hacía una pregunta, Sergio, cuando iniciamos esta edición de SportsCenter, y decía, México va a estar en el Mundial. Gerardo Martino, ¿debería? Pese a todo, sí. Sí debería de estar. Para que se acabe de una vez esos cuestionamientos. Y eso es lo que es Johnny. Mírate. Está contigo. Dionisio Estalada, analizando. El manejo de crear del trato martiro con la selección.